El Consejo Nacional Electoral del Oro ofrecerá este jueves una capacitación a los alcaldes de los 14 cantones, al prefecto y vice-prefecta del Oro. Esta será de gobernanza local y se llevará a cabo en el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral. Milton Paredes, director del Consejo Nacional Electoral del Oro, dio detalles de la capacitación que se dará este jueves a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y al prefecto y vice-prefecta del Oro. Paredes mencionó que estos talleres fortalecerán los temas claves de la gobernanza administrativa en los GATS, con visión integral y orientada a fomentar el desarrollo local sostenible. ¿Qué se trata? Sí, efectivamente el Consejo Nacional Electoral por mandato constitucional es el órgano garante de los derechos de participación y en base de ello se entiende que los derechos de participación no solamente se relacionan al derecho de elegir y ser elegido, sino que implican muchos otros derechos que la Constitución de la República los reconoce en el artículo 61. En virtud de ello, el Consejo Nacional Electoral asume esa responsabilidad de constituirse en un órgano garante de los derechos de participación y qué mejor constituyéndose en un órgano y un ente asesor de las nuevas autoridades. Además informó que estos talleres también se le darán a los presidentes de las juntas parroquiales y los vocales, donde en estos pequeños territorios también se cultive un liderazgo más territorial. En base de ello, en coordinación con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, así como con el Instituto de la Democracia y la Secretaría de Competencias, ha desarrollado un sinnúmero de talleres sobre gobernabilidad, gobernanza, liderazgo y generación de políticas públicas en el cual imperen los principios de democracia, así como los principios de participación. En base de ello, el día de hoy se han iniciado a nivel nacional este sinnúmero de talleres, exactamente 16 encuentros zonales y 38 encuentros locales a nivel nacional, que tienen por objeto que técnicos de estas instituciones tengan conversaciones, charlas en el marco de un taller sobre los temas de gobernabilidad, de liderazgo comunitario, orientado hacia las nuevas autoridades. Marta Contento, Noticiero TV Euro.